Si nosotros queremos hacer homenaje a nuestros desaparecidos, tenemos que sacar desde donde sea de las catacumbas donde se le ha enterrado la historia de nuestro país, la verdadera. Esa historia resistente, esa historia donde tantas vidas se perdieron. Las dictaduras lo que hacían era que se perdiera la continuidad histórica. Entonces de repente llegaba la dictadura y todo lo que en ese momento empezaba a acumularse como el recurso de recuperar la identidad, la historia, para los que nos tienen en dependencia, no me interesaba por supuesto que nosotros descubríamos el camino, que hubiéramos descubierto el camino que sabíamos que podíamos hacerlo nosotros, que podíamos liberarnos. La lucha por la liberación, esa lucha, porque eso es en el fondo lo que fue y lo que sigue siendo.